hola crimen amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y antes de comenzar si no están suscritos los invito a que se suscriban y activan la campanita de notificaciones ahora sí bueno como vieron en la miniatura y en el título de este vídeo ya se pueden conseguir los audífonos y las gafas de millonarios que chicos esto sí que me ha gustado así que bueno vamos a ver el primero que van a ser los que son los audífonos y bueno chicos chicos estoy mirando y me dicen esto miren aquí bueno ahí dice comprar yo me los puedo comprar pero no sé si comprármelo pero bueno compra dice a comprar lo que pues cuestan tres mil chicos vamos a ver las gafas porque las gafas sí que me han gustado chicos eso sí me ha gustado así que bueno vamos a ver no se vayan todavía este vídeo que tienen que ver lo más interesante de este vídeo así que bueno chicos no me la voy a comprar porque no tengo los robos chicos tengo sólo cinco mil robos y las gafas cuestan 10.000 pero miren esto chicos esto es lo más interesante de este vídeo miren estos chicos cuestan 200 mil robos chicos 200 mil robos chicos no me la creo y las otras casi lo mismo chicos sólo cambia el color y las otras cuestan sólo 10 mil robos así que vayan a comprarla ahora mismo si tienen 10 mil robos y si no pídanle a sus padres que le den robos porque esto se está poniendo bueno esto se está poniendo buenísimo chicos miren esto esta cantidad de robos yo nunca la he tenido creo que nunca tendré son 200 mil robos chicos así que ven a comprar estas gafas ahora si tienen los robos a mí no me da sólo tengo 5 mil bueno voy a ver si mi madre me compra más robos porque quiero más robos chicos quiero comprarme estas gafas me han gustado muchísimo ahora si amigos esta era toda la información de hoy no olviden suscribirse activar la campanita de su ley en este vídeo y ahora si amigos estoy tratando de hacer los mejores vídeos así que por favor apoyen en este vídeo con su like y amigos compren todos si tienen el show